y aquí vemos nosotros en esta mañana nuestro gran amigo cuaco echándole ganas en esta mañana pues mira cuaco es una persona un chavo muy dinámico en este corte de caña de azúcar más de 15 años trabajando en esta vida en esta jornada de corte y al igual manera a melo y por ahí vemos también a nuestro gran amigo el anaconda tirando su machete en esta hora pues mira esos montones montones de ahora sí de caña que cuaco ha cortado con melo y pues este ya echaron su coquita saludos cuaco échale ganas para que ganen por así algo de plata en esta semana bueno esa es la conda que vemos allá vamos a la conda y en esta mañana pues también salgan las chamacos y saludos para todas las flotas mira 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 son trabajadores no son mayates son trabajadores sí pues éste son gente del campo pues trabajando echándole ganas a la vida así es compañeros pues esa mañana pues vamos a cerrar la transmisión porque tenemos pocos segundos y dejamos por aquí de cuatro trabajando para subir aquí como cuaco y aprendió desde su niñe creo porque me corta chingo y a melo también no se queda atrás pues mira esta mañana pues estos chamacos están trabajando duro vaya son chavos muy dinámicos para corte de caña bueno pues vamos a cerrar la transmisión amigos lo dejo pues que tenga una linda tarde y lo dejo porque ya nos vamos hasta pronto